de sus fieles, y enciende el Espíritu Santo. Envía al Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará para tu fiel. Oh Dios, iluminaste los corazones de tus fieles, por la luz de tu Espíritu Santo. Haz que iluminados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y nos demos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer, hemos iniciado nuestra semana de reflexión, y lo hemos iniciado con algo muy interesante. Hemos querido titularle a esta semana, el proyecto de Jesús en nuestra vida cotidiana. Cómo vivir el proyecto de Jesús en nuestra vida cotidiana. Y para esto nosotros caímos en cuenta, que el proyecto de Jesús es un proyecto no basado en infraestructura, sino es un proyecto basado en valores. Es un proyecto que empieza en el interior, que se construye en el interior de la persona. Es por eso que el micrófono se apaga. ¿Sí? Es por eso que entonces nosotros vamos a dar cuenta de cómo en este proyecto es muy interesante ver cómo se forma a partir de cinco valores fundamentales. El amor, la verdad, la justicia, la libertad y la paz. Pero para nosotros, durante esta semana, queremos que esos valores sean los que rigen nuestra vida. Esos valores sean los que nosotros y sobre los que nosotros podamos fundamentar nuestra vida cotidiana. Es por eso que para iniciar o iniciamos nuestra reflexión a partir del primer valor, que es tomando el mandamiento que es el amor a Dios que es el amor a Dios y el amor al hombre. Y lo que nosotros hicimos el día de ayer, de forma muy, pero muy, 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 muy sencilla, pero también intentando aplicarlo a nuestra realidad, lo que hicimos fue profundizar sobre el amor a Dios. Y el amor a Dios, ¿cómo lo profundizamos? Dijimos que para amar a Dios hay que conocerlo. No se puede conocer, no se puede amar a Dios si no lo conocemos. Y la mejor forma de conocerlo es a partir de lo que nosotros llamamos la oración. Es en la oración donde nosotros conocemos el amor, donde nosotros conocemos a Dios. Y es ahí en la oración donde nosotros podemos realmente establecer un contacto con Él. Es por medio de la oración donde nosotros nos sumergimos al misterio de su amor. Y entonces les decía, es importante entonces ver cómo para nosotros es ahí donde está la parte fundamental. ¿Queremos conocerlo? Gracias. Gracias. Además ya me ha apretado bien alto. Y es a partir de donde nosotros de la oración donde entramos en un conocimiento bonito y donde nosotros nos sumergimos en el amor de Dios y nos sumergimos en el conocer la grandeza, establecer una relación, establecer un vínculo grande, agradable con Dios. Y fíjense qué bonito porque nosotros partimos de que la oración no es simplemente la invención del ser humano. La oración no parte de lo que los santos hicieron, sino que nosotros partimos en primer lugar de la persona de Jesús. Como para Él, la oración era un eje transversal en su vida, Él era en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento en el que iba a ser bautizado, en el momento en el que compartía con las multitudes, en el momento de subir al tabor, en el momento de la elección, en el momento de la agonía, en el momento del gensemaní. Y aquí en la misma cruz es el Señor Jesús, el que siempre se encuentra en una actitud orante. Y la manera de orar con el Padre es esa forma tan bonita, tan dialogante, es una conversación amable, a gusto, es Él se siente feliz estando con el Padre y el Padre se siente feliz estando con Él. Y es a partir de eso donde nosotros vemos que la oración entonces, más que ser una serie de ritos, la oración más que ser una serie de métodos o de estructuras, es una relación amistosa, es una relación amable, sincera, en la que soy capaz de establecer ese contacto y esa conciencia de que yo vivo en Dios y que Él vive en mí. Y es esa parte tan bonita. Es por eso que para que nosotros lo hiciéramos creíble y no se quedara solamente la dinámica de Jesús, fue que nosotros empezamos a hablar de todos los santos. Y decíamos, la santidad solamente se alcanza a partir de la oración. ¿Y saben una cosa? Estaba recordándolo mucho cuando estaba en el momento de la comunión, de las lecturas y de la comunión, porque empecé a ver y resulta que todos los vitrales están dedicados a un santo diferente. Y todos estos vitrales tienen una cantidad de santos y todos ellos que están aquí desde el cura de Ars, desde los distintos papas, desde San Marcelino Champañán, de todos los que se encuentran aquí, todos los santos lo que hicieron fue santificarse la vida, santificar su vida a partir de la oración. Y vemos cómo cada uno habla y define la oración desde su propia experiencia. Y así es, es tan bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios marca una historia en cada persona, marca una historia en la familia, marca una historia en la comunidad. Y así es cómo Dios va haciendo historia. Y es entonces ahí donde nosotros vemos cómo Dios está hablando continuamente y cómo Dios camina con el pueblo y cómo Dios siempre unida al pueblo. Y es ahí donde nosotros encontramos esa grandeza tan bonita. Y así lo veíamos desde San Agustín hasta San Juan Crisóstomo, pasando por Santa Teresa de Ávila, pasando por la madre Teresa de Calcuta, por el cura de Ars. Y ver cómo todos ellos lo único que nos decían era una, la oración es conversación, la oración es el oxígeno, la oración es todo eso. Y entonces qué bonito, porque ahí fuimos cayendo en la cuenta de que es la oración la que santifica, hasta llegar al Papa Francisco, quien nos dice que la oración no es una varita mágica, sino que la oración es ahí donde nosotros, desde nuestra propia naturaleza, descubrimos a Dios para poder también involucrarlo en la vida cotidiana, en la vida de cada día. Es por eso que incluso nosotros terminamos diciendo, pero ¿por qué hacer oración? Eso fue lo que nosotros dijimos el día de ayer, pero ¿por qué hacer oración? Y decíamos primero, porque queremos nosotros con la oración tener valentía, porque queremos con la oración tener fortaleza, porque queremos con la oración, hacemos oración porque queremos amar, hacemos oración porque queremos ser unas personas que renazcan nosotros nuevamente la esperanza. Y así concluimos diciendo que nosotros no podemos decir que hay una forma, un estilo único para hacer oración. Decíamos que para hacer oración se requiere en primer lugar esa relación, y puede ser oración de súplica, oración de acción de gracias, oración de alabanza, oración de intercesión, oración en el que en cualquier momento es oración de agradecimiento y nosotros encontramos distintas formas de hacer oración, hasta el grado en el que nosotros decíamos algo fundamental. Llegamos a la conclusión de que la oración tiene que ser un encuentro personal, pero la oración también es la que va a hacerse a nivel de familia y la que se hace en comunidad. Ahí donde se invoca el nombre de Dios, Dios es capaz de llenar todo donde se invoca su nombre. Y eso fue lo que nosotros dijimos el día de ayer, en toda esta introducción a síntesis que les he dado hasta ahora. Por lo tanto, si eso fue lo que vimos el día de ayer, y nos caímos en la cuenta de que ese es el camino, entonces fíjense qué importante, porque el mandamiento, el mandamiento del amor, no solamente se queda en el amor a Dios. Dice que Jesucristo cuando dice un mandamiento es el que sintetiza todo, el mayor y el más grande de los mandamientos es el amor a Dios, y aquí viene la segunda parte, el amor al prójimo. Ah, ahora entonces viene y caemos a la cuenta que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, eso es lo que vamos a centrarnos, el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo que se va a significar o que va a aterrizarse en el servicio de la persona. ¿Saben una cosa? A mí me llama la atención, sobre todo, el Evangelio de San Lucas, cuando presenta la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola del buen samaritano, fíjense qué interesante, porque aquí es donde yo quiero que ustedes lo chequen. Dice en el capítulo 10, en el versículo 29 hasta el versículo 37. Pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Escuchen primero, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre por Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio mal. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, ¿sí? Y al verle, dio un rodeo. De igual manera, ¿sí? Un levita que pasaba por aquel sitio, le dio y también dio un rodeo. Pero un samaritano que iba en camino, llegó junto a él y al verle, tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas. Primero quiero que le tengamos una parte. Llegó junto a él y lo vio. Y al verle, escuchen, junto a él y al verle tuvo compasión. Lo vio tirado y le tuvo compasión, pero se acercó a donde estaba el otro. Siguiente. Después, acercándose, vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Y le montó luego sobre su propia cabalgadura, no sobre otra, sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidando de él, al día siguiente sacó unos denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y gasta, y si gastas algo más, te pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él, le dijo Jesús, vete y haz lo mismo. Cuando nosotros encontramos entonces este texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 29 al 37, y nosotros entonces entendemos que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que le decimos, oye Dios, es que tú eres lo máximo en mi vida, es que yo te amo, y es que tú has movido, removido mis sentimientos, aliviado mis penas, has hecho todo por mí, eres el que me das todo lo que tengo, gracias porque cada día, cada año estreno un carro, gracias porque tengo una casa, gracias porque tengo trabajo, gracias, 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 gracias. Y resulta que cuando nosotros vemos todo esto, pareciera que entonces el decir que el amor de Dios, si, pareciera que el amor de Dios solo se queda a nivel de la propia persona, pero es muy interesante ver aquí como hoy desmentimos esto, no se puede decir en ningún momento que se ama a Dios cuando se ignora el prójimo, no podemos decir en este momento que se ama a Dios cuando nosotros de verdad solamente andamos preocupados por el pan nuestro, por el pan propio de cada día y se nos olvida la otra realidad. ¿Saben? Aquí hay varias cosas, hay varios levitas y varios sacerdotes desde lo que dice el texto, que somos todos nosotros, y saben que en la iglesia católica hay varios levitas y varios sacerdotes, ¿por qué? Porque resulta que el sacerdote y el levitas venían de hacer oración, venían de decirle a Dios, de aventar incienso, de dar hasta una limosna, de haber puesto un dólar o de haber puesto hasta 100 dólares en la cajita, ¿y saben qué? Resulta que cuando salieron se les olvidó todo, resulta que solamente se quedaron con el amor a Dios, pero ese amor es un amor que nunca aterrizó, lo cual significa que no se puede decir verdaderamente que se ama a Dios cuando se ignora a nosotros. En estos dos días que he estado por aquí, he tenido la oportunidad de salir a caminar, y caminé hacia abajo, caminé hacia arriba, todo está plano, pero imagínense, para abajo y para arriba, ¿sí? Y entonces resulta que yo iba caminando, pero en el camino me encontré a tantos y tantos rostros, desde el señor que iba sacando a su perrito a pasear, desde la otra persona que me encontré a la habitante de calle, desde los chamacos, que de verdad, con decirles una cosa, entre ayer y hoy, yo llevo como unos 50 toques de marihuana. De verdad, ya a la cabeza me terminó doliendo, al que iba, iba por ahí y olía marihuana, iba más adelante y olía marihuana, iba más allá y olía y olía y olía y olía y olía, y decía, bueno, no veía personas, solamente olía, oportunadamente, ¿sí? Pero bueno, y cuando nosotros pasé por este lugar entonces, vi tantos rostros, para allá, vi a tantos estudiantes que iban saliendo de una escuela, de un high school y de un medium school, algo así se llama, y después vi tantas personas y decía, señor, a ver, mira, ¿cómo es posible que los templos estén llenos? ¿Cómo es posible que los oratorios estén llenos? ¿Y cómo es posible que nosotros solamente te digamos a ti que te amamos, cuando hay tantos rostros que están sufriendo en el día a día de nuestra vida? Se los voy a poner una cosa, acostumbro todos los días por la mañana a encender el televisor, no para contagiarme, ni tampoco para entrar mi día con pesimismo, no, lo entro solamente porque la realidad que se presenta ni siquiera es lo mínimo de lo que se está viviendo, pero por lo menos me da una idea. Cuando yo enciendo todas las mañanas, después de que me levanté e hice un momento de ejercicio y empiezo a encender el televisor, me encuentro allá en México matanzas, secuestros, encuentro, encuentro guerras, destrucción de familias, encuentro todo tipo de situaciones que de verdad lo único que me hace es pensar y pensar. Ustedes ven aquí, en este país en el que se parece tener todo o en el que tiene la apariencia de tener todo, fíjense cuántas cosas de verdad se están viviendo aquí, cuántas situaciones, desde las personas que pasan a toda velocidad, desde los que están fumando marihuana, desde los que en la casa están deprimidos, hasta los que en todo momento podemos ver mujeres y hombres violentados, niños abandonados, personas que no comen en todo el día, personas que hay trata, que son víctimas de la trata de personas. Nosotros nos salimos poquito aquí y nos encontramos en Tijuana y toda la frontera. La frontera está llena de miseria y de miseria humana, de tantos hombres que quieren, mujeres que quieren pasar a ser acá. Y ustedes los ven, personas que están ahí, siendo víctimas de todo tipo de situaciones horribles. Y nosotros podemos ver lo mismo hacia Sudamérica y lo mismo podemos ver hacia Medio Oriente. Y cuando nosotros acordamos, resulta que vemos en este momento Ucrania con Rusia viviendo una situación de guerra. Lo mismo vemos Israel con la franja de Gaza, una situación de guerra. Y nosotros empezamos a ver partidos populistas, elecciones sucias, vemos una democracia, algo que se llama democracia sin ser democracia. Y nosotros vemos en todos los lugares, abuso del hombre contra el hombre. Pareciera que hoy el ser humano se ha convertido en el enemigo de su propia especie. Y nos hemos convertido en los enemigos de nuestra propia especie. Nos hemos convertido en los propios asesinos de nuestra especie. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Y cuando nosotros acordamos, aquí venimos incluso en esta parte y solamente a decirle Dios mío, Dios mío, Dios mío. Te pregunto una cosa y cuando tú sales de aquí diciéndole Dios mío, realmente miras a tus hermanos a la cara, realmente miras a los otros a su rostro, realmente miren y nos vamos a dar cuenta que saliendo de aquí hasta por el estacionamiento se pelea. Ni siquiera somos capaces de poder tener calidad para un estacionamiento viniendo al culto y saliendo, se termina haciendo o el mismo infierno de todos los días. La pregunta es, ¿no es cierto que nosotros se vuelve a repetir la misma historia? No es cierto que se vuelve a repetir esa misma historia donde pareciera que, ¿sabes qué? Vemos al golpeado, vemos al maltratado, vemos al abriendo, vamos al sediento y lo vemos. Y ahí nosotros nos quedamos. Pareciera que es un sistema del sálvese quien pueda, del mientras yo esté bien, el otro no importa cómo esté. Y lo curioso de todo es que entonces, si esa es la actitud nuestra, entonces no podemos decir que amamos a Dios. El que se queda solamente en el amor a Dios en un sentido victimista, donde siente bonito, donde se le despertaron los sentimientos, pero no es capaz de ver al otro, entonces está perdido en lo que es erróneamente el amor. El amor no es eso. El amor siempre tiene que estar aterrizado. Y si el amor no se aterriza, entonces nunca se ha entendido lo que es verdaderamente el amor. Por eso este hombre que aparece aquí en el texto del Evangelio, es un hombre que aunque no tenía la concepción clara de Dios, él sabía, en primer lugar, se acercó, se bajó de su caballo, se bajó de donde él iba, se acercó a donde estaba aquel hombre, le vendó las heridas, se hizo cargo del hermano. Y ¿sabes qué? Ese hacerse cargo del hermano, es cuando tú eres capaz de ver al otro como hermano, entonces estás empezando a saber que es el prójimo. Mientras nosotros no veamos al otro como hermano, entonces nunca vamos a ver, de verdad, nunca vamos a saber lo que es el prójimo. Mientras tú tengas enemigos, mientras tú compitas, mientras tú veas a los demás como competencia, no puedes decir que consideras al otro como hermano. Me van a disculpar a los sistemas educativos, con todo el cariño. No, 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 yo de verdad respeto todas sus prácticas y todo lo que tienen, pero discúlpenme. Desde que se inventó la competencia, se acabó la competencia. Desde que se inventó la competencia, se acabó la convivencia. Y desde ese momento, cuando empezó la competencia, entonces el ser humano empezó a tener enemigos. Y empezó a tener enemigos. La competencia genera enemigos, no amistades. La competencia genera estrategias malsanas, nunca jamás generan un ambiente de verdad, un verdadero crecimiento. Y aun cuando las personas y los mejores metodólogos, perdón, y los mejores educadores digan, es que vamos a generar competencia como un incentivo para la persona, para que la persona sea mejor. Yo me hago una pregunta, ¿qué significa ser mejor para ustedes? ¿Aplastar al otro? ¿Qué significa ser mejor para ustedes? ¿Pasar por encima del otro? ¿Qué significa abusar del otro? ¿Qué significa ser mejores? ¿Burlarte de las deficiencias del otro? ¿Qué significa ser mejores? ¿Qué significa? Si eso significa ser mejores, entonces nunca han entendido lo que significa ser mejor. Cuando nosotros queremos entrar en la dinámica de la Sagrada Escritura, ¿sabes qué significa la palabra mejor? La palabra mejor significa que cada día te humanices más de acuerdo al proyecto que Dios tiene para ti, de acuerdo a como Dios te hizo. ¿Sabes qué significa ser mejor? Señor, que todos los días ames más, que todos los días seas más feliz, que todos los días, todos los días te has a nosotros como hermano, que todos los días seas solidaria, que todos los días puedas ser una mujer que ayudes, que todos los días seas capaz de buscar el bien y de hacer el bien. Eso significa ser mejor desde la Sagrada Escritura, nunca significa a ver a quién voy a pregar y a quién voy a destruir en la vida. Y entonces nosotros nos damos cuenta que es ahí donde está la grandeza del texto, es cómo voy a ayudar al otro como persona. Por eso nosotros en esta misma dinámica, fíjense qué importante, ¿por qué? Porque nosotros partimos de una pregunta, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? ¿Realmente es posible amar a Dios aunque no se le vea? Y vean ustedes, hay una expresión que parece, que aparece en la carta, en la primera de San Juan, en el capítulo 4.20. Y dice, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es un mentiroso. ¿Por quién? Porque, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si yo no soy capaz de amar a mi hermano a quien sí veo, entonces no puedo amarlo a él que no lo veo. Y tampoco, no puedo decir que lo amo a él, a él que no lo veo, cuando no amo al que sí estoy viendo en la vida. Y esa es una parte importante. Si nosotros en este momento, fíjense, el versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor al prójimo es un camino también para encontrar a Dios. Y es ahí donde nosotros lo descubrimos. A veces pareciera que hay que descubrir a Dios acá en lo alto, ignorando al hermano. Por eso algunas personas, algunas personas se la pasan con la mirada arriba, pero ¿por qué? Porque son unos cobardes para ver hacia abajo. La persona que verdaderamente quiere amar al que está arriba, necesita empezar a verlo en los que están aquí abajo. El amor de Dios se manifiesta en todos. Recuerdan ustedes, el Evangelio de San Juan, cuando aparece aquella expresión donde dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es Dios el que entra en la historia. Es Dios el que se hace rostro. Es Dios el que se hace persona. ¿Y saben para qué? Para que nosotros entendamos que para poder entender a Dios y para poder aceptar a Dios y para poder descubrir a Dios, hay que descubrirlo primero en los otros, en las personas. Y ahí es donde está esa grandeza. Por eso, algo muy importante, fíjense qué importante. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que por medio de Él tengamos vida. Y entonces Dios se ha hecho visible, en Jesús podemos ver al Padre. Es ahí, en la persona de Cristo. Yo me hago una pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿cómo podían concebir a Dios? ¿Cómo podían concebirlo? Si no tenía ninguna imagen de Él. En cambio nosotros, sí, al ver a Cristo, entendemos el amor a Dios. A partir de Cristo entendemos a un Dios que nos ama, a un Dios cercano, a un Dios fiel, a un Dios que se involucra en la vida del ser humano. Por eso, el amor crece solamente, queridos hermanos. El amor solamente crece, escuchen bien, solo crece a través del amor. Solamente crece el amor cuando se ama. ¿Saben una cosa? Aquí entra la parte fundamental. Solamente se puede amar. Solamente se ama cuando se practica el amor. Una persona se acercó un día y me dijo, Padre, ¿y cómo puedo empezar a amar, Padre? Pues entonces le dije, cuando se acercó y me dijo, Padre, ¿cómo puedo empezar a amar? Pues empiece a hacerlo. Pareciera que es una respuesta muy, muy sutil. Pero si quieres empezar a amar, pues empieza haciéndolo. Empieza a amar. Empieza a amar. No se puede amar cuando no se ha empezado a hacerlo. No se puede amar, de verdad. El amor solamente crece entre más amas. Solamente el amor va creciendo. Entre más vas amando y más vas amando, entonces el amor se va haciendo más grande. Y el amor se va convirtiendo en la respiración de la propia persona. Oye, una cosa. ¿Sabes una cosa? Si en este momento me dices, me dices, que has dejado en este momento de amar a tu esposa, yo te podría decir que tienes toda la razón. Y no hay en este momento la razón que puedas decir, es que porque en algún momento peleamos, es por no. ¿Sabes por qué se dejaron de amar? Porque simplemente dejaron de practicar el amor. El amor se acaba cuando el amor no se alimenta. Y entonces esa es la única razón. Nunca de verdad, nunca lo alimentaron. No lo alimentaron. Y lo que no se alimenta, jamás crece. Jamás crece. O si fue un amor erróneo, jamás, querido hermano. Si fue un amor de verdad interesado, es un amor que rápido se acaba. Aquí viene la parte, entonces importante. El amor divino. El amor es divino porque proviene de Dios. Y Dios nos une. Y mediante este amor, es un proceso unificador. ¿Saben? Aquí hay una cosa verdadera. Cuando nosotros, nosotros, queremos tener unida a nuestra familia, disculpen, no es el dinero lo que la asume. No es de ninguna cosa. No son los proyectos comunes los que une a la familia. ¿Saben qué es lo que verdaderamente une a la familia? Solamente el amor. El amor es el signo más grande de unidad. Cuando nosotros queremos encontrar esa parte tan grande. Hey, a ver, Padre, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave fundamental para que mi familia siempre esté unida? Que se amen. Esfuércense todos los días por amar. Quienes un día piensan en formar una familia. Quienes algún día piensan en formar un hogar. Por favor, inviértanle en el amor. Inviertanle en el amor. Sí, Padre. Y tenemos que invertir en la educación. De acuerdo, mis queridos hermanos. Pero inviertan en el amor. En el amor. Todos los días inviertan. Inviertan tiempo para amar. Inviertan, inviertan tiempo para entregar su vida. Solamente el amor es esa parte y es aquello que unifica. El amor nos transforma en unos otros. Que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa. Vean ustedes en este momento. Vuelvo sobre la radiografía que presentaba muy someramente. Pero, oigan. A ver. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando en el mundo? ¿Cuál es la raíz de todos los males en el mundo? Algunos dicen, es el diablo. Se soltó el diablo. Y algunos le echan la culpa al diablo. ¿Cierto o no? Se soltó el diablo. Si quieren verlo de esa manera. Yo no estoy en ninguna contraria de lo que piensen. Pero, ¿saben una cosa? ¿Saben por qué el mundo vive en este torbellino y en este desmoronamiento total? Porque el mundo cambió el amor verdadero por el amor rastreo. Los seres humanos decimos que los amamos sin amarnos. Cuando se perdió de vista el amor, el ser humano empezó a perderse completamente. Cuando nosotros se dejamos de amarnos, empezamos a generar todo tipo de cosas contrarios. Y ustedes veanlo aquí. No es cierto que en Estados Unidos se vive una cantidad de racismos. No es cierto que aquí se viven una cantidad de racismos. Pero, ¿qué significa el racismo? La falta de amor. Así de sencillo. La falta de amor. ¿Sabes qué significan esos actos de violencia? La falta de amor. ¿Sabes qué significan los suicidios o los homicidios o todos los actos, los tiroteos que se han venido dando masivamente aquí en Estados Unidos? No es otra cosa más que la falta de amor. ¿Sabes por qué nosotros nos hemos convertido en personas polarizadas, en países polarizados, en países polarizados, de partidos? Por falta de amor. Por falta de amor. Cuando el ser humano ama, busca siempre. El amor es la unidad por excelencia. Por eso, hay una parte importantísima. El amor al prójimo es el amor a Dios. Porque a partir de la encarnación de Cristo, el segundo mandamiento es semejante. Es igual al primero. No separemos, pues, el amor de Dios del amor a los hermanos. Incluso escuchen lo que decía San Juan Cristóbal, dice lo siguiente. Quien acepta uno de los dos preceptos, observa también el otro. Ni un alma sin cuerpo, ni un cuerpo sin alma puede constituir un hombre. Así pues, no se puede hablar de amor a Dios si no se tiene como compañero el amor al prójimo. Entonces, cuando por eso, cuando por eso amamos a nuestros hermanos, hermanos, perdón, estamos amando a Dios de un mundo auténtico y directo. Es decir, solamente a partir del amor, queridos hermanos, es donde nosotros se nos hace creíble el amor a Dios. Es ahí donde nosotros lo vemos. Y entonces vendría una parte. Y además, la prueba de que amamos a Dios, es que nos amamos los unos a los otros. Cristo ha revelado que tenemos las mismas relaciones con Dios. Sí, con quien cualquiera de nosotros, hermanos. Es la relación que tenemos entre nosotros, es la relación que tenemos con Dios. ¿Saben? Aquí viene una parte muy importante. Hace un tiempo, hace un tiempo, yo desde que tenía una situación, yo admiraba mucho la belleza de las personas. Pero desde que descubrí que la belleza de las personas es una belleza aparente, dejé de creer en esa belleza aparente. Cuando una persona solamente se queda con la belleza aparente, disculpenme, una persona que se viste exageradamente bien, no que no lo hagan, hagan, se ven muy bonitas y muy bonitos. Pero saben una cosa, hay una cosa, así como una persona es aparente en su belleza, así es una persona aparente en el amor que tiene a sí misma y en el amor que le guarda a los demás. Una persona aparente nunca va a ser auténtica en la vida. Disculpenme de verdad, pero una persona que es aparente nunca va a ser auténtica en la vida. Aquí se los voy a poner una vez más, el amor al prójimo. Amar al prójimo es manifestar mi amor a Dios y mi camino hacia el cielo. Una vez me preguntaban entonces, ¿sabes qué? A ver padre, pero ¿cómo podemos llegar al cielo? Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 y escuchamos el relato del juicio, recuerdan aquella expresión, Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la expresión? Solamente se puede ganar el cielo cuando nosotros tenemos la mirada puesta en los demás. No podemos, mis queridos hermanos, en ningún momento, no podemos en ningún momento salvarnos cuando ignoramos a los demás. No podemos salvarnos cuando ignoramos a los demás. No, discúlpeme, así puedan pensar las personas a estar todo el día aquí en el templo, rezando el rosario y teniendo 50 misas diarias. Si la persona no se fija en su hermano, ni por más que le haga, no alcanza la salvación. No, cuando ustedes ven a todos los santos, cuando ustedes ven a los más grandes santos, ustedes los ven que nunca jamás su santidad es una santidad alejándose de las personas. Se alejan de las personas, se alejan de la mundanidad, pero no se alejan del ser humano. Es ahí donde nosotros nos vamos a santificar. Un día se acercaba a una persona y también me compartía y me decía, Ay, Padre, es que lo que pasa que mire, yo ya no sé qué hacer, Padre, ya no sé qué hacer. Tengo una familia bien dividida. Y aparte de que la tengo bien dividida, mi esposo está enfermo. Padre, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que le dije a la persona fue, ame mucho a su familia, señora, porque ahí en su familia está su santificación. Ahí en los tuyos está tu santificación. Sí, Padre, nadie tiene la familia auténtica. Nadie tiene la familia perfecta. Pero precisamente porque no tienes la familia perfecta, ahí donde está tu defecto, ahí está también. Ahí donde está el defecto del otro, ahí está también tu santificación. ¿Y sabes por qué? Porque ahí es donde hay que aprender, donde hay que aprender a amar al otro. Donde hay que aprender a amar al otro. Donde está la deficiencia de la otra persona. Hoy, en este momento, nosotros queremos empezar un camino diferente. Queremos alcanzar el cielo todos, pues empecemos. No hay santificación sin el hermano. No hay cielo sin las personas. Por eso, el Creador nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos dio un mandamento claro. Sí, que nos amemos los unos con los otros. Jesús nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta que uno da el amor. Da el amor que conoce. Pero para eso, tendríamos que preguntar. Sí, solamente escucha bien. Resulta que uno da el amor que conoce. ¿Cómo te tratas a ti mismo? Esa es la expresión más grande. ¿Y cómo te tratas a ti mismo? El amor a Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tendríamos que hacer una pregunta. ¿Y cuánto te amas a ti mismo? A ver, a ver, a ver, a ver, padre. Vamos otra vez. A ver, pero ¿cuánto? ¿Cuánto te amas a ti mismo como persona? Sí, en este momento puedes decir, yo amo a los demás. De verdad. Te hago una pregunta a ti, Alfredo. A ver, ¿cuánto, cuánto te amas a ti mismo? Porque así como te amas, amarás a tu esposa. Porque así como tú te amas, amarás a tu esposo. La persona solamente ama de acuerdo a cómo se ama a sí mismo. Y si no eres capaz de amarte, no seas mentiroso, no amas a los demás. Porque ni siquiera has conocido el amor propio. No puedes decir tú en este momento que amas a los demás cuando ni siquiera te amas. Cuando eres una persona irrespetuosa con tu cuerpo, le pregunto a la persona que se la pasa de glotona. Come, 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 come. A la persona desordenada en todos los sentidos. ¿Crees que vas a amar a vosotros si no eres capaz de amar tu propio cuerpo? Si siempre te estás sintiendo una cucaracha andante. Si siempre te sientes y siempre te estás maltratando en todos los sentidos. Haz una pregunta y de verdad con el respeto que mereces, no tengo nada. Pero una persona que está pintarrojeando todo su cuerpo con tatuajes y poniéndole todo tipo de porquerías. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que pueden amar a los otros si no se aman a sí mismos? Si no se aman a sí mismos. ¿Cómo puedes amar a los demás? Por eso les decía que el amor de apariencia, el amor de apariencia, es aquel amor en el que yo ya no creo. Ya no puedo creer en ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque una persona que no es auténtica en su forma de amarse, ¿cómo va a poder ser auténtica en el amor que le manifiesta a los demás? ¿Cómo va a poder ser auténtico? El amor dice, perdón, el mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para eso tienes que preguntarte, ¿y cuánto me amo yo mismo? Porque de esa misma manera tendrás que preguntarte, ¿cómo me amo? ¿Cómo me trato? Porque así trataré a los demás. Entonces, conocernos a nosotros mismos, valorar nuestras virtudes y aceptar nuestras debilidades, nos hace, nos acerca más al Señor. Bueno, somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar nuestro templo interior. Pero Jesús no se queda ahí, nos propone, al menos, nos propone esta parte tan importante. Amemos a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. A ver, a ver, a ver, ya no entiendo otra vez. Sí, es que no se entiende. Fíjense qué curioso, porque en este momento el mandamiento del amor es claro. Cuando nosotros, nosotros solamente amamos a algunos cuantos, no hemos madurado en el amor. El día que tú aprendas a amar a tus enemigos, entonces estás aprendiendo verdaderamente a amar. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón, Dios está en cada hermano que tratas, ¿sí? Y por lo tanto, por supuesto que amar a ese hermano que no te simpatiza no resulta fácil. Pero, ¿sabes qué? En la medida en la que tú empieces a ver en aquella persona a Jesús, si tú verdaderamente lo amas, entonces no tienes por qué ofender a tu hermano. Y voy a decir una cosa todavía más. Cuando José aparece con esa expresión, y cuando José aparece haciendo el bien, aquí, ¿qué es lo que pasa? José, creen que no desarrolló tantos sentimientos en su corazón, pero aquí es lo que buscó, siempre hacer el bien, siempre hacer el bien. Si una persona, en algún momento de tu vida, si tú amas a una persona, no esperes que la persona te ama, no esperes que la persona te regrese el amor, tú ama, ama. ¿Por qué? Porque amas a Dios, y no importa, no te canses de amar, ama con extremo, ama hasta apasionadamente. Oye, que si alguien te hizo, alguien te hizo mal, busca hacerle el bien, pero es que eso no se puede, Padre. No, es que no se puede para quien no ama. No se puede para quien no ama. Padre, pero es que entonces yo estoy bien inmaduro en el amor, y quiero ser inmaduro. hermanos, cuando lo contrario al amor es el odio, solamente te puedo decir que el amor lleva al cielo, el odio lleva al infierno, y el infierno personal, y al infierno personal. Pero fíjense, entonces, ¿cómo? Sí, entonces, el Señor vive en él, al igual que vive en ti. Ser fraternos y tener una actitud cristiana, es nuestro deber como verdaderos hijos de Dios. Nuestra maestra, nuestra maestra, es la Virgen María. ¿Se acuerdan ustedes cómo María, una vez que recibió el anuncio del anuncio del ángel, esta mujer, cómo inmediatamente se levantó apresurada hacia las montañas de Corea, para ir a ver a Isabel, y cómo le llevó una buena noticia. ¿Saben? Es que ahí es donde está la grandeza, es ahí donde nosotros lo vamos a encontrar. Por eso, hay una parte importante, frente a un mundo en el que parece que solamente existe la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sigue vigente. Jesús nos pide, amemos, Jesús pide que nos amemos, y que seamos caritativos con el que tenemos al lado. Que nos amemos y que seamos caritativos con los otros. Y permítanme, hoy aunque los veo un poco más dormidos, recuerden aquella expresión de San Pablo, cuando él decía en la carta a los corintios, recuerdan lo que decía, el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, el amor no hace alarde, el amor no se emanece, no, no se emanece, el amor no procede con bajeza, el amor no busca el propio interés, el amor no se irrita, no tiene, ¿sí? No, no encuentra el mal recibido, el amor es un, es puro y transparente. Y cuando nosotros vemos entonces, ¿sabes qué? El amor a qué te lleva, una persona quiere ser bueno, pues empieza a amar, empieza a amar. Padre, ¿cómo puedo ser bueno? Empieza a amar. Y cuando alguien me haga mal, sigue siendo, sigue, perdón, y cuando alguien me haga algo malo, sigue amando, sigue amando. No te canses de amar, no se cansen de amar. Esa palabra no me la olviden, no me debo cansar de amar. Por lo tanto, termino ya para que se vayan a dormir y también vayan a roncar haciendo el bien. Entonces, por lo tanto, a ver, ¿dónde se manifiesta entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? La mejor forma de amar y donde el amor se hace creíble es en el servicio. Ahí es donde el amor se hace creíble. Una persona que no sirve es una persona que no ama. Y entonces el servicio, fíjate lo que decía el Papa, el que sirve se hace pequeño, como una semilla minúscula. Parece que desaparece en la tierra y sin embargo, da muchísimo fruto. Fíjense qué curioso, el que sirve se hace pequeño, pero ese sentirse pequeño pareciera que es minúsculo, pero es lo mucho que puede hacer. Cuando nosotros nos damos cuenta del amor, entonces, nos damos cuenta que ninguno, ninguno de los que están aquí, ninguno fue desproveído por Dios. Nadie de los que estamos aquí, Dios lo hizo como una porquería y lo hizo como con algo inservible. Todos los que estamos aquí, Dios nos dio grandes cualidades. Y sabes una cosa, Dios no te pide que sirvas con aquello que Él no te dio. Dios te pide que sirvas con aquello que te dio, con aquello que Él te puso en tu corazón. Así es que hay una cosa, no necesitas ser bueno para todo. Con lo que Dios te puso en tu corazón, con la grandeza que Dios te puso en tu corazón, con eso sirve, con eso haz maravillas, con eso se luz para los demás. Oye Padre, pero cómo puedo hacer, cómo puedo hacer, pues descubre la grandeza que Dios puso en tu corazón y con eso sirve. Oye, aquí está la nena y la nena es una mujer bien sencilla y desde su sencillez la nena a todas las personas las compañía. No necesita la nena ser más sabia, no, la nena eso es muy sencilla. Y sabes qué, esta mujer no tendrá ciencia, pero tiene un corazón de oro y con eso ilumina a las personas. Es una mujer que ya tiene casi 90 años y sigue con una chispa tan hermosa en su corazón. Es una mujer que hace eso. Oye, en este momento, este señor, este señor, no necesita ser silquero para agradar. Con las cualidades que Dios te puso, con eso sirve. No abuses con lo que Dios te dio. No, no, Dios no te dio cualidades para gozar de vosotros ni para aplastar a vosotros. Dios te dio cualidades para servir a vosotros, para ser luz para los demás. Y es ahí donde está el amor al prójimo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy, aunque nosotros pensemos que nuestra forma de servir es inúscula, pero ahí es donde está la grandeza. ¿Sabes una cosa? Imagínense, imagínense, la vida consiste en la cadena de favores. Si en este momento, por lo menos, a ti Dios te dio la gracia de poder decir buenos días. Ese buenos días, compártelo. Y cuando tú lo compartas, compártelo a 50 personas. Y esas 50 personas, pídele que también a los demás les comparta lo que han recibido. Todos compartamos con los demás lo que Dios nos ha dado. Eso que nosotros tenemos. Pero por favor, compartamos la grandeza, compartamos las grandezas. No seamos ingratos y solamente estemos dando la miseria y la basura a los demás. ¿Sabes cuál es el peor pecado del ser humano hoy? Es que siempre lo único que está produciendo y lo único que está dando es basura a los demás. Te voy a poner una cosa. Cuando tú te quedas con tu esposa y te la pasas que tanto, solamente le estás dando basura. Cuando alguien le dice una grosería a otra, le está dando basura. Cuando alguien no es capaz de darle lo mejor a nosotros, es ahí donde nosotros nos hemos convertido en el basurero más grande mundialmente, porque lo único que damos es lo que no nos sirve. Si hoy cambiamos la historia y empezamos a dar lo que tenemos bueno, vamos a construir un mundo diferente. Por eso, según Jesús nos dice, el servicio es el poder que transforma el mundo. El servicio es el poder que transforma el mundo. Sirve, sirve, no te canses de servir. Ustedes alcanzaron a ver, hay una expresión grande, siempre piensa ¿qué puedo aportar de bueno a los demás? Hoy, ¿qué puedo aportar de bueno a los demás? Quiero hacer. Hoy tendríamos que preguntarnos, fíjense, por eso, la pequeña pregunta que puedes, sí, la pequeña pregunta que puedes atarte al dedo cada día es ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿qué puedo hacer yo por los demás? Esa debe de ser la pregunta con la que me levante, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿qué puedo hacer de bueno por los otros? ¿qué puedo hacer? Y el servicio, ¿sabes qué? El servicio no solamente está en el dar, sino también en el saber recibir. Es ahí la grandeza, porque yo te doy, también recibo lo que tú me das. Y entonces, hoy pregúntense, ¿qué puedo hacer por el Padre Rubén? Porque lo que ustedes pueden hacer por el Padre Rubén, eso mismo me pregunté yo antes de venir para acá con ustedes, ¿qué puedo hacer de bueno por todos ustedes? Y ya vi que sí hice cosas buenas, como ayudarlos a que descansen por lo menos una hora aquí y se duerman bien a gusto. Disculpen, pues, que no, que las bancas todavía no las tenemos así como reclinables y tampoco podemos tener pláticas en 4D, pero, sí, pero déjenme decirles que por lo menos en este momento es esa parte tan bonita. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedes hacer tú por los demás de bueno o hija? ¿Sabes qué? Sonríe. Si has visto qué bonita te ves cuando sonríes y si has visto que espantas cuando no sonríes porque uno piensa que está enojada. ¿Sabes qué bonita? No dejes de sonreír. No dejes de sonreír. De verdad, sonríe. No dejes de ser buena. Usted hace tortillas. No, ¿qué va a hacer tortillas ahorita? Es el padre que no se crea, ¿eh? No se crea. A ver, mi reina, lo que usted hace, ¿qué puedes hacer por tus hijos en el día? ¿Qué puedes hacer por los demás de bueno todo el día? Esa es la pregunta, sabia. ¿Qué voy a hacer de bueno por los demás? ¿Qué voy a hacer de bueno? Padre, pero ellos no hacen nada por mí. No importa. Pero cuando alguien se acerque, ¿saben qué? Aquí les voy a compartir la última expresión antes de que me den las diez de la noche. ¿Sí? Aquí les voy a compartir, ¿saben una cosa? Con todo el respeto, las mujeres más soberbias por lo regular y los hombres más soberbios son a veces nuestros papás. Porque todos ellos siempre están pensando en qué darnos y cuando nosotros pensamos en qué darnos les cuesta trabajo recibir. Y sabes que una persona que da pero no sabe recibir, entonces está ahogada en su soberbia. Aprende a dar y aprende a recibir. Y si los otros y tú das y los otros no te dan, no te preocupes pero cuando te den recibe con todo el amor y nunca jamás te quedes. No le digas pues ya era hora, ya era hora, hombre, hasta que cosecho algo de tu carril, hombre. ¿Sí? O como aquella expresión, ¿no? Disculpen, pero a mí me cae regordo eso. Disculpen la expresión de regordo, ¿no? Sí, porque está así bien gordote. Es, me cae regordo cuando alguien habla o que habla con una persona y me dice, ¿qué milagro? Y nos dieron las dices, a ver, dígese, es que, de verdad, o sea, a ver, mira, si en el día alguien recibiste una llamada, por favor, agradece la llamada. Si alguien te habló y tenían 50 años que no te hablaba, dale gracias porque te llamó. Recibe, recibe, da, pero también recibe. Eso también se llama servicio. Y entonces ahí está la grandeza, es esa parte tan bonita, ¿sí? Es esa parte tan importante y tan bonita en la que nosotros como personas, ¿cómo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo servir a mi comunidad? ¿Cómo puedo servir a mi país? Servir no es permanecer con los brazos cruzados, servir es ponerte en movimiento, es estar dando, 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 den lo mejor, al mundo demos lo mejor, cada vez de que hablemos, demos lo mejor, cada vez de que pensemos, demos lo mejor, cada vez de que actuemos, demos lo mejor y siempre recibamos lo mejor. Queridos hermanos, ojalá que todos nosotros hoy en este momento, terminemos recordando esa parte, es, recordemos que el amor a Dios solamente se hace creír en el amor al prójimo y solamente en el amor al prójimo es como nosotros le decimos, que el amor que tenemos a Dios es realmente un amor de la verdad. La pregunta nuevamente, quiero que la hagamos fuerte por cinco veces, antes de que lo repitamos las últimas cinco veces, espero que no vayan a salir diciendo, ay padre, lo que pasa que, ¿qué puedo hacer con los demás? Ni doscientos, ni quinientos dólares me alcanzarían de aquí a llegar a mi casa con tanta gente que pide. No, discúlpame, quítate de la cabeza que lo único que puedes hacer con los demás es darles dinero. Antes de que veas qué puedes darles de tu bolsillo, primero revisa qué puedes darles de tu corazón. Escucha, mira, cuando alguien te pida algo, antes de revisar tu bolsillo, primero revisa tu corazón, primero revisa tu cabecita, primero revisa tu interior. ¿Qué puedes darles a los demás? ¿Qué puedo darles a los demás? Por favor, esto es papel, lo que está aquí es vida. Dale siempre lo mejor a los demás y te aseguro que antes de que acabe nuestra generación de vida, habremos hecho un mundo diferente de acuerdo al proyecto de Dios. Nos vemos mañana. Amén. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos los hombres, por favor, a todos los hombres. Aplausos. 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 Gracias.